Política no son palabras, políticas son hechos, son programas primero y luego que esos programas tengan una realidad. El tiempo evidentemente con políticas progresistas, derechos humanos, libertades públicas, revolución, todos somos conscientes que no ha hecho nada, que todas las políticas progresistas en materia de derechos civiles son políticas del Partido Socialista. Es así de claro, yo si me dicen socialismo, libertad, comunismo, libertad, yo recordaría una escultura que hace poco fue acazada vilmente la del presidente del gobierno Largo Caballero, y Largo Caballero después de salir de un campo de concentración nazi dijo libertad, libertad, socialismo y libertad. Muchas gracias.